Soy Jerónimo Celerino, soy ingeniero en producción agropecuaria, estamos en la zona acá de Bragado. Me dedico a la producción y administración de campos, principalmente en dos zonas diferentes, zona de agrícola, Bragado, 25 de mayo y 2 de julio, y después en la zona de Bolívar, Tapalqué, alvear y las flores en campos ganaderos y campos vistosos. Desde hace un par de años empezamos a trabajar en lo que es agricultura de precisión y agricultura por ambiente y en los campos ganaderos haciendo producción de carne en campos con diferentes ambientes. Yendo a lo que es la parte de agricultura en sí, contamos con contratistas que nos permiten llevar adelante esta tecnología lo que es mapeo de rendimiento, siembra variable de maíz, fertilización variable en trigo y en maíz, con lo cual nos ha permitido primero aumentar los rendimientos y ser más eficientes en el uso de los insumos. Con lo cual es una tecnología que la hemos adoptado y la tomamos ya como forma de trabajo. Bueno, llegamos a Sarvio por intermedio de Agrofi en el cual nos pusieron en contacto la alianza que tenían y la verdad que empezamos a descubrir una herramienta que nos es de mucha utilidad. En la práctica la utilidad que nos brinda Sarvio, por ejemplo, en este momento estamos en un lote que viene de soja de segunda, que va a maíz en la próxima campaña y venimos haciendo el seguimiento de los mapas, los cuales nos van mostrando la evolución de las malezas en distintos sectores del potre. Este lote son 150 hectáreas y lo que venimos siguiendo es donde hay mayor presión de maleza. Entonces, de esta manera lo que estamos haciendo es ir a esos lugares a través de la plataforma de Sarvio, tomarle una foto a la maleza y eso consultarlo directamente a, a través de Agrofi, qué tipo de producto o herbicida es específico para el control de esa maleza y rápidamente a través de Agrofi poder cotizar y ver disponibilidad de producto en los distintos distribuidores de acá de la zona. Yo creo que esa es una de las principales ventajas operativas que nos brinda este tipo de herramienta a los que estamos asesorando y administrando cultivos.